Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal, la verdad nada más que la verdad, mi nombre es Andrés Rivera, bienvenidos y bienvenidas. Ni Judas se atrevió a tanto, vamos a ver hoy el señor senador J. Fernández, Jonathan Fernay Pulido Hernández, decía que los policías eran malditos, poderidos, infinidad de cosas y después afirma otra cosa, ni Judas se atrevió a tanto, lo vamos a ver hoy aquí en la verdad, nada más que la verdad. Contexto señores de YouTube, señores de Facebook y mis redes, este señor va a venir aquí a censurarme, por favor, esto es otro contexto, otro contexto sobre este video que acabo de enseñar un fragmento, por favor, ustedes deben respetar, yo soy un periodista, por favor, no se dejen manipular de este señor senador, se los pido, no me censuren más, por favor, es muy importante, ya lo ha hecho y lo va a hacer, estoy apelando, voy a apelar en la última decisión de que me censuraron el último video del senador J.P. Hernández. Yo les digo a ustedes, ni Judas se atrevió a tanto que sinvergüenza el falsificador, senador falsificador Jonathan Fernay Pulido Hernández, esperó tu demanda, falsificador de documentos. Entonces, miren, no sin antes agradecerle a Narda Distizábal, un saludo enorme para usted, la quiero muchísimo, gracias por su apoyo, gracias por su apoyo para yo ir a Bogotá, gracias a Jorge Eliezer a Nayarango, gracias a una recarga desde Bancolombia, un corresponsal bancario, ya saben, si ustedes quieren me escriben a 309-29-25-0-6 y los nombro aquí a los que me hacen del corresponsal porque no me sale el nombre de ustedes acá, un punto red, Miriam García Londoño, un millón de gracias, Miriam, la quiero muchísimo, no sabe cuánto, se me engranda el corazón que usted tenga esa confianza en mí, le agradezco su aporte, gracias, la quiero muchísimo, Rubén Darío Campo Cárdenas, un corresponsal bancario, a Carmen Dávila Cárdenas, la quiero muchísimo, a una recarga desde Bancolombia, a otra recarga desde Bancolombia, a Angélica María Arer Veláez, la quiero muchísimo, a una recarga desde Bancolombia, a Humberto Reyes Moncada, a Antonio Francisco Curcio Penen, lo quiero muchísimo, Antonio, Manuel Antonio Ortiz Jiménez, y los quiero muchísimo a todos ustedes, muchas gracias por confiar en mí, por supuesto, no vayan a preguntarme, claro que lo tengo a punto, lo tengo a punto, el viaje a Bogotá, deben entender que yo tengo ciertas restricciones, por favor, se los pido, pero sale porque sale, no pueden echar atrás, falsificó un documento, me llama falsificadora a mí la Corte Suprema de Justicia, y el que me envía el documento es el señor J. Fernández, ya lo tengo casi listo, por favor, denme en una espera, y espero, su ayuda es importante, gracias a todos por darme esa esquirla, ese poquito de su nequi, para mi nequi, para yo poder seguir en este canal, sacando verdades, el senador J. Fernández, muchas gracias, los quiero mucho, de verdad, no saben lo gratificante que es tener su confianza, de verdad, no, no lo saben, hasta que lo sientan ustedes en su corazón y en su pecho, gracias. Entonces, el senador, aquí está, miren, vamos a verlo aquí, en una entrevista, que le dio a RCN, miren lo que decía de los policías, y ya les muestro una foto reveladora. Meri, vea, se engorda, oye, con cuidado eso, espérenme un segundito, que ahora que veo esta cachucha, ¿cuál es la historia de esa cachucha? Me la regaló un compañero, al ver que J. Fernández es pro fuerza pública, yo siento que en este país necesitamos proteger a estos hombres que están dispuestos a dar la vida y que tristemente están siendo asesinados. Venga, le muestro. ¿Lo escucharon ustedes? Es que ni Judas se atrevió a tanto, de verdad, ni Judas, escuchémoslo. Escuchémoslo otra vez aquí, disculpen. Que ha dejado un cuerpo frío, aunque cambie de uniforme, por dentro sigue podrido. Sigue, y sigue, y sigue mucho más el señor. Y aquí les tengo, miren, miren, bueno, esta es una censura que él me censura cada rato, aquí está, aquí están las pruebas, voy, tengo que apelar otra vez, estoy fregado por este señor senador, con todo su poder, querer, callándome, quiere callar mi boca, pero no lo vas a lograr, J. Fernández. No, 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 ante la corte no. Y cuando esté en tu presencia, a ver qué haces. Sin violencia, con argumentos, a ver, senador, J. Pepo Hernández. Mira, J. Pepo Hernández, Ferney, mira, míralo. No puede existir alguien más hipócrita. No puede existir en Colombia alguien más ruin. Miren, miren, yo no odio al senador J. Fernández, señores de YouTube, de mis redes Facebook. Yo no odio, yo amo a mi país Colombia. Yo saco verdades. Aquí está el señor. Aquí decidieron las fuerzas, el retiro, los reservistas de Colombia, salir a protestar contra el gobierno de Petro, que quiere dignificar las fuerzas militares de Colombia. Quiere darles estudio, quiere darles universidad, quiere subirles el sueldo, quiere darles la mesada 14, que ¿quién se la quitó? No, el paramilitar mayor. Y ahora resulta que se vienen a quejar armando un golpe de Estado. Recuerden el video que ya subí hace rato del senador, del coronel Yomarulanda, del culeca Yomarulanda. Pueden verlo aquí en el canal está. Entonces aquí lo vemos a este señor diciendo, y miren la cara, este sinvergüenza cínico que ni Judas se atrevió a tanto. Ahí lo vemos en la plaza pública a los militares poniendo y queriendo darle un golpe de Estado al señor presidente elegido democráticamente Gustavo Petro. Este señor, por favor, esto no tiene presentación, dice una cosa y afirma otra y lo vimos cantando su rap, que yo sé que va a venir a censurarme aquí, señores de YouTube, estoy completamente seguro, tengan que esto es contexto. Por favor, esto es otro cambio, por favor, no me vayan a censurar. Tengo que luchar y tengo que seguir. Estoy pensando, estoy elaborando la apelación al último video que el señor me censuró y lo quitó del canal porque no le gusta la verdad. No te gusta la verdad, ¿cierto, Ferney? Te gusta censurar, falsificador. Entonces, para el senador, Ferney J.P. Hernández, el señor falsificador de documentos, es un hipócrita, un judas, es que es brutal lo cínico y sinvergüenza que es, que piensas que la gente no se da cuenta de esto, pero por favor, si llevas bloqueado a un millón de personas en tu Twitter, en tu Facebook, en todo lado, estás bloqueando. No aguantas, estás en una burbuja, te vas a reventar en esa burbuja. Cero violencia aquí en el canal y en toda Colombia. Señores de YouTube y Facebook y mis redes, cero violencia. Entonces, el señor vive en la nube, en esa nube, pero te va a morder la vaca. Estoy completamente seguro, no me pueden descartar lo que yo voy a hacer. No lo van a hacer, no van a poder. ¿Cómo? No lo van a hacer. Por ahí vimos a la calladita sacando el cuatro letras porque lo que se viene es bueno. Lo que se viene es muy bueno. Nos vemos en un directo más tarde, después de este video. Yo subí el video de John Marulanda, el coronel Culeca, y ahora de esta otra Culeca, el senador Ferney Pulido Hernández, que es más hipócrita, traidor y fariseo. Este es el más fariseo de Colombia, creo yo. Abraza a la fuerza pública y lo llama policía, maldita policía. Y sigue por esa línea, le dice podrido, sin fin. Y en final, ustedes dirán, ¿por qué no presentas el video entero, Andrés Rivera? Por supuesto que lo voy a presentar, pero aquí no puedo porque me censuran. Se los aseguro un millón de veces. Así que pueden verlo en el canal de Telegram. Y aquí está el link debajo, o en mi canal de Twitter, o en laverdad nada más que laverdad.com. Va a estar intacto el video completo de pe a pa de este senador hablando y rapeando en contra de la policía, que ahora dice que no, que él es pro fuerza pública, llama. Pro fuerza pública, se llama este sinvergüenza. Por supuesto, no lo duden, viajo a Bogotá, se los aseguro. Dios mediante me preste la vida el Señor, ¿no? Eso es primero. Entonces yo creo que los voy dejando por ahora, más tarde nos vemos en un directo especial. Aquí en La Verdad nada más que la verdad, porque esto se puso de humar, esto se puso de película, se puso brutal, William Vélez. Hoy Mancuso habló, y además, algo que nadie va a hablar, ningún medio, ni youtuber, ni medio nacional. Les faltan huevas para hacerlo. Les faltan muchas huevas para hacerlo. La verdad nada más que la verdad lo va a hacer. Si no puedo hoy, no alcanzo hoy, lo subiré mañana, pero sin falta. Dios mediante. Los generales nombrados por Mancuso. Voy a presentar la denuncia. Yo lo voy a hacer. En eso estoy. Estoy cuadrando todo para hacerlo. Porque aquí es diciendo y haciendo. Aquí no es con pendejadas. Aquí no es que buscando un like, buscando. No. Aquí es buscando el bien de ustedes, los colombianos, y denunciando y buscando la verdad. Porque yo soy víctima de los paramilitares. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Ya saben que aquí la verdad, nada más que la verdad, hablamos lo que otros callan. Muchas gracias a todos los que me apoyan en Necky. Los quiero muchísimo. No saben, el enorme ayuda, la enorme ayuda que ustedes hacen al canal. 399-2506. No se olviden de darle me gusta, de compartir en sus perfiles. Compártelo en YouTube, en WhatsApp, donde ustedes quieran. Yo soy su humilde servidor. Por favor, ustedes me pagan. Yo soy de ustedes y para ustedes. Síganme en el canal de Telegram. Síganme en todas mis redes sociales. Por favor, se los pido. Síganme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en los de Facebook, en YouTube. Es bueno porque hay banales. Aquí debajo hay un link. Pueden hacerle allí para que se suscriban a los varios canales. Porque de pronto, ¿quién quita que nos censuren y nos tengamos que ir? Porque el botón de los 100.000 en YouTube no me lo va a dar. Bueno, estamos a disposición de ustedes nomás. Ya saben que los quiero mucho. Que Andrés Rivera habla lo que otros callan. Y yo los quiero y los respeto. Nos vemos más tarde en un directo para estar muy juntitos. Los quiero. Un saludo especial a todos ustedes. Y J. Fernández. Ni Judas se atrevió a tanto falsificador, senador Jonathan Fernández Pulido Hernández. Falsificador. Yo no odio YouTube, yo no odio Facebook. Muchas gracias. Los quiero. Chao. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!